Cuando contigo estoy me siento tan feliz Son lindos momentos Porque me amas tú me siento yo volar Por ser tan bonita Tú eres lo más lindo que a mí me pasó Y te amo Y contigo por siempre yo quisiera estar Mi amor No debes preocuparte por lucir muy bien Ya eres hermosa Ni tienes que poner perfume a tu piel Tienes tu aroma Tu aroma es natural como el de una flor Y me encanta Tu aroma de mujer que a mí me cautivó Y de ti me enamoré Si alguien te critica ya sea mal o bien Me cierro y no escucho Porque para mí tú eres ya mi bien Un ser tan perfecto Tu cuerpo hermoso es como una bella flor Y me encantas Y sin duda alguna tú eres lo más lindo que a mí me pasó No debes preocuparte por lucir muy bien Ya eres hermosa Ya eres hermosa Ni tienes que poner perfume a tu piel Tienes tu aroma Tienes tu aroma Tu aroma es natural como el de una flor Y me encanta Tu aroma de mujer que a mí me cautivó Y de ti me enamoré Dede Tienes tu aroma ¡Suscríbete!! Gracias.